Desde el 22 de diciembre la familia, los amigos y las personas más próximas a Israel Eduardo Samaniego Villasís lo buscan en Loja, de donde es oriundo. Por ello, sus allegados han lanzado mensajes en redes sociales para intentar, con la colaboración de la ciudadanía, dar con el paradero de la persona desaparecida. Quisimos conocer la versión de los hechos por los familiares, los cuales decidieron mantenerse en reserva indicando que la policía local se encuentra recabando todos los datos que buscan contribuir a Yara y Israel, y dar información por ahora podría entorpecer la investigación, según indican sus conocidos. Si usted da con el paradero de Israel Samaniego puede contactarse al teléfono 1-800-3354-86, que corresponde a delitos, o al 099-285-6222, con Vicky Imelda Villasís. Recuerde, cualquier información al respecto será muy valiosa.